¡Suscríbete al canal! 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 No sé, es que aquí se sube, pero no llega hasta arriba del todo. Ni sabía ahora. Colocua. Ya no sé muy bien qué hacer ahora. Estoy bastante perdido, porque... Aquí están los panaderos. No, lo siento, pero no he encontrado medicina todavía. Me siento que tengo que descansar, pero ya lo estoy. Estoy aquí para servirte bien, rey, pero estoy demasiado malo para moverme. Habla. ¿Puedo mirar a la casa de tu casa? Estoy demasiado hungry para lidar con tus preguntas. No sé. No sé. No sé. No sé. Justo un poco más fuerza y yo estaría capaz de hacer eso. Esta no puede. Necesita más fuerza. O sea que entonces aquí tienen a los tres, ¿no? A los abuelillos, a los panaderos y por aquí tienen a la Herrera. A Carlos Herrera. Bueno, ya sabéis que si os está gustando el juego, no Carlos Herrera, que aprovecho para saludarle porque sé que es fiel seguidor nuestro. Aquí tenemos una seta y arriba hay un papel. ¿Cómo, coño? Pues eso, que si os está gustando podéis tomaros un segundillo para dejarme likes, comentarios, para darle a la campanita, para compartir el vídeo. Y si no estáis suscritos, suscritas, para suscribiros, que no cuesta nada. ¿Por qué limpiar eso? A ver, si le doy a esta lateral araña, ¿le sirve para algo? Ya, ni yo tampoco, la verdad. ¿Para qué quieres que te... que te diga lo contrario? ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Qué se puede hacer, qué se puede hacer? Bueno, no sé. Buenas noches, King Graham. Vamos a volver a nuestra humilde morada. Es que estoy muy perdido, o sea, es que no se me ocurre nada que hacer, ni a dónde ir. A ver, si le doy la telaraña a los viejos, ¿le servirá para algo? No creo, ¿no? Digo, ya que estamos, por probar. Por probar que lo quede. Por probar que lo quede. No, no, no. No, 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 no. Tío, no sé. No me os ocurre nada. Pues eso, vamos a volver a nuestro aposento. También teníamos a nuestra montura encerrada. No sé qué es lo que ha... Ah, vale. No lavamos la cara. Y esta, tampoco, ¿no? Igual. Dirán que no tiene fuerza suficiente. Me obligaron a irme a la cama después de que mi... Mi esa hubiera acabado. Si pongo una telaraña ahí... No. Y si uso la telaraña aquí... No. No más porridge. No más porridge. Hmm. No más porridge. Y si pongo la telaraña en el espejo O sea, aunque tenía muchísima mamera Tampoco estaba tan desesperado Como para comerme una telaraña Un poco más fuerte y puedo hacerlo No era importante que me hiciera Pero era importante que me hiciera una decisión Hmm, ¿quién podría ser? Grandfather, es Gart ¿Puedo entrar? Ah, sí, por supuesto Proceder ¿Tienes un poco de un sueño? ¿Un sueño? No, por supuesto no Tu luz estaba en contra Y aparentemente tengo mucho que aprender de tus historias Dice, tú también has tenido una pesadilla ¿Una pesadilla yo? No, hombre Dice, lo que pasa es que he visto Tu luz encendida Y parece ser que yo también tengo bastante que aprender de tus historias Mientras tanto Volvemos con los goblins Que se han comido a... Ah, es verdad, hay un... Hay un pavo ahí Un perro rata Dice que parece que ahora mi responsabilidad era alimentar a lo que hubiera en esa... En esa bestia Pero esta carne la vamos a comer nosotros, pero vamos Pero a la de ya Me sentía mejor, pero todavía no... Me sentía mejor, pero todavía no... Bueno, parece que hemos mejorado un poquito Vamos a ver si podemos abrir esto Soltar un tornillo más Bien Y al tercero me supongo que no, ¿no? Me supongo que me va a decir que... Necesita más fuerza, vale Bueno, pero ahora que tenemos un poco más de fuerza, podemos... Podemos... Abrir los dos puentes Es... Sí, todavía me pregunto atención Eso nunca hubiera... Vamos a probar a ver si... La telaraña... ¿Te gusta? No, no le gusta Vámonos Vámonos fuera A ver si podemos abrir esta... Bien, 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 bien Ya tenemos dos caminos más para... Bien... A ver, vamos a ir entonces a la izquierda, por ejemplo A ver qué hay aquí Anda, llegamos al mismo sitio Entonces, ¿para qué...? A ver... A ver... A ver... A ver... Si debes... Si debes... ¿Qué es lo que pasa con ese chico? Ellos parecen atraerse al tono bajo, gravellón de mi voz Quizás podríamos usar eso a nuestra ventaja Por favor, no Adiós 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 Adiós, King Graham Hmm... ¿Cómo? 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 O sea, que en realidad llegamos al mismo sitio Solo que ahora tenemos un... Tenemos ahora un... Un atajo Digamos, para ir más rápido Lo que pasa que... Lo que pasa que... Pues no lo entiendo muy bien ¿Para qué ha servido esto? Lo que pasa... ¿Qué se tomó aquí? Todo lo que pasa... ¿Qué ha servido aquí? ¿Qué está en realidad? No hay mucho que quede en ella. Entonces, ¿qué es el plan? Nos trae un poco de medicina, por favor. ¿Puedo mirar a tu casa? Estoy demasiado hungry para lidar con tus preguntas. ¿Es eso un oven? Bueno, podría ser con un poco de agua. ¿Por qué le dejarían te las cuchas de comida? No sé si estamos en la careza de guardas de prisión o ineptos de la zona. ¿Por qué? ¡Hasta la próxima! Ah, espérate que esto no lo he visto yo antes. Hay como un candado aquí. Así, sí, sí, sí. Se, 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 se. Se, 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 se. Música C. Se, se, se. Música C. No sé muy bien qué hacer. O sea, estoy perdido o no. Lo siguiente. ¿En serio? ¿Puedes ayudarnos? ¿Cómo te sientes? Mierda que el de ayer, como probablemente puedes decir. ¿Cuál es el plan? El plan es traernos comida antes de que no le damos alguna sabiduría. Quizá tendría que haberle dado el muslo de pollo a estos, ¿no? A los ancianicos. En vez de comérmelo yo. Ok. ¿O qué? ¿Es esto un prisionero o un museo? Alguien necesita tener una intervención con estos cobrinos. ¿En los cobrinos? ¿Es eso un choconut? Nos esperamos. ¿Qué sea que sea, es roto y caldo? ¿Qué es ese stump? ¡Suscríbete al cajón para un cajón adiós! ¡Adiós! Pues nada, aquí no ha cambiado nada, con lo cual... Vale, ahora tenemos una difícil decisión. Dice que... que la mujer ya no va a aguantar un día más sin medicina. Le puedo dar la comida a la vieja, a ver si se les ocurre algo, o comérmela yo y abrir esto. Voy a probar primero a dársela... A ver, un momento, si se la doy a la rata que pasa. ¡Suscríbete al cajón adiós! Y ahí te puedes esconder si quieres. Vale. Bueno. 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 No creo que va a ser un problema más. No creo que va a ser un problema. Esos ratos fueron... Algo para esconder. Pero si subas para allá se despierta Bueno, hemos conseguido una silla Vamos a usar la silla para conseguir lo que hay arriba Que debe ser una moneda o algo así ¿Dónde estaba aquí? ¿Qué es? Una moneda de oro ¿Y para qué queremos una moneda de oro, macho? ¿Seguimos teniendo la silla? Sí Vamos a dársela a los paraderos Porque dice que es un horno Lo que tienen ahí es un horno para cocinar Si tuvieran madera Entonces le vamos a dar la silla Y ella está embarazada Claro, por eso si yo tengo madera Vale, que no se puede hacer nada, está bien Vale, vale Y los goblins estos, nada Si les doy a estos goblins una moneda Si les pego con la silla No, va a hacer que no Ah, y a lo mejor puedo subir a la seta esta Con la silla ¿O no? Sí, estoy dando atención ¿En serio? Hmm... Ah, que se puede subir más Coño No había visto yo este pasillo Ah, que se puede subir más De la silla Ah, le vamos a pegar la telaraña aquí para que no pueda bajarla. Claro. Se ha quedado pegado. Anda, coñe, 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 coñe. Tenemos aquí más pantallas. Claro, es que no sabía yo que se podía subir tanto. No sé por qué no puede subir. No sé por qué. No sé por qué no puede subir una puerta. He encendido muchas cuestiones difíciles, pero podría necesitar una llave. Parece que necesitamos una llave y al otro lado hay harina. Si le damos harina al panadero, pues a lo mejor, como tiene un horno, pues a lo mejor hace pan. No sé por qué no puede subir. 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 ¿Cómo te trata el negocio? No, para que quiera unos palillos. Mira, aquí tenemos comida y tenemos medicina. ¿Cómo te trata el negocio? ¿Cómo te trata el negocio? ¿Estás interesado? Lo voy a tomar. Si no hay problema. A la panadera. ¿Cómo te trata el negocio? Eso es un tema muy difícil, chico. ¿Puedo mantenerlo en el negocio, por favor? No los he visto desde que he estado aquí. Deben tenerlos cerrados en seguridad máxima. Adiós. 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 Ya tenemos ahí la sartén de contrabando. Muchas veces no hay respuesta correcta, pero eso no significa que hay un malo. Oh, pequeño abuelo. Nuestro rey te ha traído un poco de neclar de los dios. Gracias, Graham. Lo que sea en esa botella funcionó. Me sentí muy bien. Bienvenido. ¿Cómo te sientes ahora? Mucho mejor. Y el bebé también se siente mejor. Muy amable de ti, Graham. La familia te agradece. Es un poco caldo, pero... Bueno, hay una llave ahí. Graham, ¿crees que podías traernos un poco de la llave? Quizás si tuvieramos un fuego, podríamos hacer un pequeño bacon de prisión. Debería ser que nos escranjamos un parque de cacos dulces si pudieras encontrarme flores. Oh, grande, mi querido Graham. Eso es lo que pienso desde el corazón. Quizás los guardias tomaran una llave amable y dejárnosnos de aquí. Tomad, la silla. Madera. ¡Hala! Muy bien, muy bien. Gracias, King Graham. Esto ayudará a mantenernos caluros. ¡Gracias que pudiera ayudarme! Ahora, sobre esos cacos dulces. ¿Has encontrado alguna flora todavía? Voy a seguir mirando. A ver si encontráramos... Si encontráramos otra moneda... Aquí ya no, ¿no? Aquí ya no va a colar que encontremos otra moneda, ¿no? No. No. Bueno, vamos a subir al piso de arriba, que nos queda todavía un camino. Y necesitaríamos algo de comer porque si no, los abuelillos la palman también. La malla está más fuerte porque es herrera y puede aguantar más. A ver, tenemos ahí un algo, como siempre, y aquí otro algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Escalar. Bueno, ahora no tenemos nada. Bueno, gente, pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí ya. Espero que os esté gustando. Por la gloria de mi madre. Aquí hay unas cuantas puertas, hay una ahí al fondo. Con una palanca, aquí hay otra. En fin, lo vamos a dejar por aquí. Espero lo dicho, que os esté gustando. Y si os apetece, nos vemos en el próximo. Sed bueno, sed felices. Chao, chao. 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 ¡Cada. Chao. Chao. ¡Gracias!